Hola amigos de Creadores Digitales, mi nombre es León Ramos y en esta ocasión estoy en la hermosa ciudad de Guadalajara, más específicamente en WiseLine, Guadalajara y más específicamente en el COS o en la Cumbre de Contribuidores al Open Source Software. Sean ustedes bienvenidos a este subpodcast de tecnología y seguridad. Les iremos compartiendo a través de varias entrevistas lo más destacado de este magnífico evento, así es que quédense. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Hola amigos, pues estamos continuando aquí en el COS, en la Cumbre de Contribuidores para el Open Source Software y estoy muy contento, muy emocionado porque puedo asistir a una de las conferencias en donde vi el futuro, así tal cual se los digo y espero que ustedes a través de este podcast también puedan escuchar el futuro. Y tengo aquí enfrente de mí, nada más y nada menos que Alejandra Olvera y Camilo Buscarón y ellos vienen de AWS, Amazon y ustedes inmediatamente cuando escucharon esta palabra seguramente en Top of the Mind tienen un libro. Pero hoy no vamos a hablar de libros, vamos a hablar de otra cosa que a mí se me antoja muy interesante y futurista. El futuro es hoy y de eso vamos a hablar ahorita porque la plática en la que vamos a tener ahorita tiene robots, tiene nube, tiene servicios y tiene comunidad. Entonces para yo no decirles más, no sé si ustedes mejor quieran comentarnos qué está pasando en AWS y qué nos trajeron a mostrar ahora. ¿Por qué están aquí y por qué traen algo tan disruptivo, tan interesante? Pues, muchas gracias por todos los cumplidos, primero que nada. Segundo, pues estábamos Camilo y yo muy emocionados de venir y darles una charla y un workshop para explicarles cómo usar el servicio de robótica de la nube que AWS sacó el año pasado. Este servicio se llama AWS RoboMaker y también el servicio nos permite hacer cosas como simulaciones ahí mismo y controlar tus flotas de robots. Y también vinimos a hablarles de ROS, que es el sistema de paquetes que tendrías que usar si eres un developer para robótica. Y Camilo nos explicó un poco sobre la nueva versión de ROS 2 que viene y las metas de eso. Y pues ahorita le dejo a Camilo que también platica un poquito de lo que nos dijo. Camilo, explícanos. Para la gente de la old school, de la vieja escuela, hacer robótica era un proceso difícil, ¿no? Habría que programar muchas líneas de código, tal vez grabar algunos microcontroladores, prueba y error y de ahí en adelante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene o qué está proponiendo AWS para hacer esto? Bueno, primero que todo, la cumbre ha sido magnífica. Hemos muchas presentaciones de proyectos interesantes. En términos a lo que AWS estamos haciendo para robótica, nuestra visión es democratizar las herramientas de desarrollo para todos los desarrolladores del mundo. Que puedan familiarizarse con el marco de desarrollo y crear aplicaciones de una forma más fácil y más directa directamente desde el navegador. Eso son las herramientas que estamos desarrollando. Utilizando el simulador abierto de ROS, CAS, ZIVO, las herramientas de visualización, ARVIS y en base a todo, solo a traer ese mundo a más desarrolladores que por lo general no tuvieran acceso a robots o a robótica, pero son programadores y pueden utilizar nuestras herramientas para involucrarse en ese mundo. Claro, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo pasa esto que exista este servicio de robots en la nube? O sea, ¿qué parte del robot está en la nube? Es decir, ¿el robot sí está programado, no está programado, el procesamiento de señales se hace en la nube? O sea, ¿cómo está repartida esta información? La belleza de la nube es la computación elástica que te permite probar, desarrollar y probar en simulación antes de lanzarla al robot. Puedes probar todo tu código en la nube, en simulación, después lanzar el robot y ofrecemos paquetes de ROS, extensiones de ROS que permiten que el robot se conecte a otros servicios de la nube como Amazon Lex, Amazon Polly, para generar habla, para entendimiento de voz. Kenises. Kenises para hacer, mandar videos. Entonces, extiende la capacidad de los robots utilizando la nube. Ok. Toda la computación no está limitada a la capacidad que tiene el robot en sí, sino puede utilizar la nube para extender las habilidades. Ok. Prácticamente entonces el robot se queda con la parte sensorial, con la parte que detecta y todo el procesamiento puede ser enviado a la nube para ahí, ahora sí que hacer el trabajo duro y después regresar con los resultados para la toma de decisiones. Correcto. Así mismo. Y incluso si hablas con otros developers de robótica y eso, no automáticamente piensas en desplegar tu código al robot, al hardware, porque probablemente perderías mucho tiempo haciendo eso. Lo primero que tienes que hacer en general como programador es hacer tu testing, ¿no? No nomás despliegas cosas a producción, ¿verdad? Entonces, similar. Todo tu testing con la robótica lo haces primero en los simuladores y luego ya cuando ves, ah, mira, creo que mi código está funcionando, el robot está haciendo en el simulador lo que le pedí quisiera. Ok, ahora voy a intentar hacer, mandar parte de mi código al hardware para ver si ahora sí funciona. Pero aún así, en la plática de Camilo de hace un momento, por ejemplo, explicó qué hacer para también prevenir un umbral de fallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes decidir, ok, la primera vez que cheques si mi código funciona bien en el hardware, no me lo voy a mandar a 15% de mi flota de robots. Entonces, si no falla a todos los demás, 100%, y si falla, pues paramos y vemos otra vez qué pasó. Entonces, no sé, hay muchas cosas padres en el proceso que es distinto a lo que ves en cosas como web development, ¿no? Es otro mundo. Claro, y de hecho me llama mucho la atención que Amazon tenga esa visión en donde ya está proponiendo y está ofertando este tipo de servicios para robótica. Es decir, todavía para este tipo de países, México, hablando en específico, se nos antoja la robótica muy lejana, se nos antoja un futuro de una película, pero en realidad es un servicio que ya está disponible y que puede usarse hoy día. Ellos, es decir, ustedes en Amazon están viendo esto como lo que está en boca, lo que viene en este momento, ¿no? Usando esa misma visión, ¿qué los trae a México? ¿Por qué en Guadalajara? ¿Por qué dando esta plática y por qué buscando hacer comunidad? Pues una cosa es que Amazon realmente quiere crear más relaciones con los países latinoamericanos. Específicamente ahorita, por ejemplo, en mi equipo queremos contratar más gente en Guadalajara o en la Ciudad de México, porque estamos viendo que el mercado de México es muy nuevo y que muchos de los desarrolladores todavía necesitan apenas empezar a aprender cómo usar AWS y cosas así. Y el otro lado es que en México, por ejemplo, tenemos mucho de industria de OEMs, ¿no? Como de diferentes automóviles y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay mucho mercado aquí que ya necesita un mejor proceso para mejorar su automatización y ya hay muchas industrias de aquí que usan robots. Inclusive todos usamos robots en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, no sé si tengas esos robotitos que te limpian el piso en la casa. Las rumbas. Las rumbas. O sea, creo que no nos damos cuenta de cuánto ya tenemos robots en nuestra vida diaria. Claro. Y no nos damos cuenta porque no todos los robots en nuestra vida diaria se ven como en las películas, ¿verdad? O sea, con caras, con brazos y que te vienen y te atacan. Claro, sí. No nos quieren matar. Está dramatizado. Entonces, queremos venir porque queremos estar más involucrados en Latinoamérica y queremos específicamente crear más contribuciones de open source. Entonces, cuando nos enteramos de este evento en Guadalajara dijimos, ay, pues excelente. Es justo en las metas de lo que hemos querido hacer más este año. No, pues bienvenidos y espero que encuentren también ese respaldo de comunidad que creo que les fue muy bien en la presentación. Y, ¿cómo ven esto? ¿Existe un talento en México que pueda ser viable para ustedes para que formen parte de esta comunidad de Robomaker? Sí, en México hay muchos desarrolladores y lo que nosotros estamos viendo es que si le traemos las herramientas a esos desarrolladores, ellos pueden crear aplicaciones que todos pueden utilizar alrededor del mundo. La próxima generación de tecnología puede venir desde México. Claro, excelente. Bueno, pues yo les agradezco mucho sus palabras. La verdad es que estoy impactado por el tipo de plataforma en donde se está conjuntando todo y hace unos momentos Alejandra me lo comentaba. O sea, lo que se está usando aquí es Machine Learning, tienes robots, tienes nube, tienes código abierto, tienes comunidad. Bueno, pues ¿qué más quieres? Faltan palomitas y un refresco, ¿no? A echar código. Exactamente. ¿Algún mensaje que quieran dar a los que no pudieron venir o a la comunidad que sigue interesada en AWS, Robomaker, ROS? Pues yo diría, Alejandra, aquí hablando, que primero que nada quiero incentivarlos a que se metan a la robótica aunque no tengan nada de experiencia. Por ejemplo, yo no tenía nada de experiencia, yo estaba trabajando como front-end developer más que nada, pero apenas cuando lanzaron el servicio el año pasado y luego en febrero fue cuando además me empecé a meter a esto. Entonces apenas febrero de este año me involucré y ahora yo estoy dando un workshop. Entonces, nomás que no dejen que el miedo a no sé nada de eso, nunca he hecho esto y pues no es para mí, que no te dejes llevar por ese miedo, primero que nada. Y segundo, motivar a todos los chicos aquí en México y las chicas que realmente empiecen a pensar en 20 años qué tipo de trabajos va a haber. Si todo está automatizado, los trabajos cambian, ¿verdad? No necesariamente significa que ya no haya trabajos, pero que ahora hay trabajos diferentes. Entonces, les quiero motivar. Piensa en el futuro, imagínate en dónde te gustaría estar y a lo mejor tu futuro son con robots. Entonces, pues vente, ayúdanos a que todo el mundo vea los ingenieros que México puede traer, ¿no? Que no piensen que todo el talento está nomás en Estados Unidos. Que vean cuánto talento hay aquí en México. Claro. ¿Y son latinos ustedes? Sí, yo soy mexicano. Y yo soy cubano. Fíjate. Y entonces ustedes están haciendo robots. Y esto es el hoy, esto no es mañana. O sea, esto no es el futuro. Entonces, si nos están escuchando y les interesa, vengan. Camilo, ¿algún mensaje? Visiten la página roz.org y aws.com slash robomaker y empiecen a echar código. Buenísimo. Les agradezco ambos. Mucho gusto. Gracias. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.